Estamos aquí en el segundo evento de estación, el premio es un Audi TTRS Coupet, es del año 2010. En este tipo de eventos siempre dejo lo que es el nombre del carro y el código del tuneo en la descripción, para que el que lo quiera utilizar, lo utilice para hacer más fácil las cosas, que no quiere gastar el tiempo tuneando el vehículo, hay que configurar a muy hábil. Aunque el frío está a todo lo que da, el público sigue llenando cada evento que organizamos, ¿crees que se deba a tus fabulosos despliegues de habilidad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.